Ella es Marcia Sartor, es sommelier y vamos a hablar de este magnífico mundo de los vinos. Marcia, ¿cómo estás? Sí, bien, muy bien. Bienvenida. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por visitarnos. Vamos a hablar de vino. Excelente. Me encanta. Como mendocinos, nunca podemos hablar de vino. Y somos una capital mundial del vino. Por supuesto. Así que tenemos que saber. ¿Y a qué se dedica un sommelier? A muchas cosas. En realidad, principalmente sos comunicador de un producto. Ajá. Lo comunicás con respeto. Hacia la marca, hacia todo el trabajo que tiene atrás. Claro. Y en realidad es llegar al cliente y encontrar un vino para cada persona, por lo menos. ¿Hay un vino para cada persona? Total. Y más de uno. No me digas. Tremendo. Guau. Definitivamente sí. Y por ahí cuando estás en contacto con la gente y vienen medios perdidos, así a buscar un vino o lo que sea, hay que relajarse y lo vas a encontrar. Es genial eso. Mirá qué bueno. Es genial poder hacer eso. ¿Eso lo vas viendo a través de cuando una persona va degustando un vino y te vas por las caras? Sí, en realidad hay muchos estilos de vinos, principalmente, yo después ahí les traje para que probemos, no sé si vamos a poder probarlo. Sí, vamos a aprender. Ojalá, ojalá. Principalmente cuando uno va a una góndola, lo ve o a un restaurante, se dividen blancos, rosados y tintos en el gran general. Después tenés los que tienen gas carbónico y no, que son los espumosos. Champagne. Antes llamado, ya hemos podido salir del champagne. Es verdad, tenés razón, espumante. Por suerte. Por suerte ya salimos, ya la gente no le dice champagne, que es una AOC, es una apelación de origen. Y ya hemos logrado que digan espumante, que está re bueno, pero también ahí hay una trampita y ahora se dice espumoso. Ah, mirá, yo no me puedo sacar la primer palabra de la boca. Ya va a venir. ¿Vos decís? Ya va a venir, ya va a venir, tranquila. Y bueno, y si no los vinos tranquilos, que son estos blancos, rosados y espumantes y tintos que conocemos, y se les llama tranquilos porque en realidad el gas carbónico que tienen es muy bajo, las atmósferas de presión y son imperceptibles para nuestro umbral. Pero en la fermentación siempre se produce gas carbónico. Perfecto. ¿Vos, Marcia, actualmente dónde estás trabajando y cuál es el rol que cumplís? Bien, yo estoy en Park Hyatt, Mendoza, ya hace más de un año. Tengo más meses de pandemia que de normalidad trabajando. Ah, que me digas. Sí. Entré en diciembre del 2019 y es genial porque tenés llegada a todo el mundo desde ahí. ¿Con el vino? Sí, claro. Entonces a la gente que va a comer, por ejemplo. Es un conector, porque aparte tenés gente que trabaja en diferentes ámbitos y lo que sea, y siempre hay alguien que está interesado, que tiene un bichito por el vino, así como decir, colecciona tal cosa, tal marca. Total. Está bueno. Para ubicarles a las personas, el rol del sommelier, ¿dónde lo encuentran? ¿Dónde están ustedes? Mirá, un sommelier puede estar en un restaurante, en una vinoteca, escondidos por ahí, a no productar. Dando vueltas por ahí. Somos un montón ahora, por suerte. O sea, se está tomando en serio esto y el estudio es infinito. Es tan profundo como vos lo quieras hacer. Porque en realidad podés dedicarte así como un hobby al vino, pero si ya te pones a estudiar y eso, está bueno porque comunicás con más conciencia el producto. Y uno quizás toma vino porque es rico, porque le gusta, pero no conoce tanto el detrás de ese proceso que tiene, de qué se le colocó, de los aromas. Y eso puntualmente es lo que se encargan de comunicar ustedes. Y nos has preparado allí una mini degustación. ¿Te parece que te acompañemos? Vine, sí, vamos. Vamos, dale, mira, hemos colocado ahí la mesita con copas. Uy, guarda con el termo. Pasa, pasa. Pueden pasar. No pasó nada. A ver, ¿qué nos has traído, Marcia? Bueno, traje un blanco. Sí. Los tengo que decir tapados porque también en Jaios hacemos degustaciones, degustaciones a ciegas, porque una persona muchas veces compra una etiqueta o compra el vino hecho de alguien y por ahí no puede conectarse con lo que realmente le gusta. Por eso están las bolsitas. Por eso las bolsitas lo tapamos y de ahí van a descubrir el vino solo. A ver si les gusta. Con un prejuicio quizás de la gente que no consume vino en elegir por etiqueto. Dicen, no, a mí el tinto no me gusta porque sí. Por ejemplo, claro, el tinto no me gusta o no, yo tomo solo cerveza. Claro. Los invito a venirse al mundo del espumoso. Sí, listo. Porque en realidad es genial. Y aparte, bueno, nada, tiene de alcohol sí es un poco más, de alcohol en volumen. Acá en Mendoza solemos tener entre 13,5, 15, tratamos de que no sea más de 15%, se va a veces, pero bueno. Bueno, blanco, rosado y tinto. Impecable. Me voy a colocar por acá si te dejo trabajar cómoda. Un sommelier, ¿ha probado todo, toda cantidad de vino? No, no te alcanza la vida. No te alcanza, claro. ¿No ha probado todo? Casi. No, no, yo no me voy a cansar nunca de probar. ¿Puedes decir que el vino de Mendoza de la Argentina es el mejor? ¿Lo podés decir? Sí. Bien. Sí, digan que sí. Vamos a degustar uno cada uno. Tenemos tanta variedad de vinos, tantos productores, que se hace tan bien el terroa de acá de Mendoza, es increíble. Entonces, de verdad, hay mucho hecho y hay mucho por hacer. A ver, ¿quién va a ir por el blanco? Yo soy más del tinto. ¿Dani quiere dejarse el tinto? Yo soy del tinto, rey. ¿Luki, con cuál va a ser? Se va a costar, es como difícil. No, me da lo mismo. Quizás a través de un rosado. Puede ser. Quizás a través de un rosado. Voy con el rosado, Luqui, ¿querés? Dale. Si quieren les explico el modo de producción, que por qué suceden estos colores, no es magia, no es color agregado de ninguna forma. ¿Se ve bien? Sí, sí. Perfecto. Sí, mira en cámara ahí cómo se ve. Impecable. Me encanta. Bueno, bien, blanco principalmente es de una variedad blanca. En este caso es nuestra cepa bandera. Elegí, como para reivindicarlo, un torrontés. Sí, es nuestra cepa bandera. Es la cepa argentina. Es un cruce entre Moscatel de Alejandría y criatura chica y se da acá. Bien. Perfecto. Mucha gente es un poco reticente porque, ¿a quién le toca el blanco? A Luqui. A mí. A mí. ¿Te mandaron? Me mandaron. Eso, ¿cómo se agarra la copa? Siempre recuerdo. ¿Es una manera correcta? ¿No es para hacerse el fino ni nada? En realidad tiene que ver con una cuestión de que yo tengo la mano con cosas. Si yo apoyo acá, le dejo marcas a la copa, se puede obstruir la vista. Y eso, no ves bien el color. Y puede tener que ver con la temperatura. Claro, la mano. Total. El calor. Vieron igual que unas copas sin tallo, que es solo cuerpo. Sí, claro. Bueno, yo se lo recomiendo para invierno. No lo usen en verano porque van a tener calor, se va a calentar mucho el vino. Yo generalmente sirvo el vino un poquito más frío para que la persona tenga la oportunidad de que se caliente en la coma. Entonces, ahí le digo que puede apoyar quizás la palma. Y con eso ya empieza a calentarlo graditos de a poco. Y ese movimiento que realiza Luqui, que lo vemos muchísimo. Bueno, se nota ya. Se nota que sabe el compañero. Tiene cancha. Lo he hecho mucho. Ahí, combinó mis placeres. Y eso técnicamente, ¿para qué sirve? ¿O por qué lo hacemos? Porque muchos lo hacen quizás por el juego de que estamos acostumbrados. Porque no se te caiga el vino o el acogado. Para guiarlo. El oxígeno tiene mucho que ver en esto. Y también las partículas volátiles, que es ahora lo que más es el aroma. Claro. ¿Cuánto tiempo hay que dejar el vino en la copa para poder tomarlo? Nada. Nada. Digo, no, porque por aire. Por ahí te dicen por qué hay que esperar. Porque hay que se airee un poquito para que desprendan las partículas. Que eso yo no sé, uno de inexperta te lo dice. Sí, tiene que ver con la temperatura. Un rato. ¿Vieron que hay una temperatura de servicio por acá de vino? Sí, claro. Tiene que ver con ese perfil aromático que se va a despedir en su momento. Perfecto. Una vez un enólogo dijo algo así que es como muy poético. Es como cada aroma que vos estés sintiendo ahora, cada partícula que se está desprendiendo, no vuelve. Ah. Entonces es como respetar esa parte. Claro. Y vos recomendás siempre. Así que por ahí tanto, está bien, pero un poquito. Un touch. Y recomendás siempre hacer como un tanteo olfativo antes de beberlo. Siempre. Siempre. A ver, Luqui. Primero, mirálo. A ver, Luqui, que puede detectar. Hasta acá se siente. Sí, ya se va sintiendo el aroma. Bueno, es lo que tiene el torrontés. Este torrontés no es de Mendoza. Concentrate. Este torrontés no es de Mendoza, es del norte del país. Es de Salta de los Barrios de Calchaquíes. Ajá. Qué bueno. Que es en realidad donde mejor se da el torrontés. También se da en La Rioja. Hay unos muy interesantes en La Rioja. Y... Sí, señora. Ah, sí, señora. Mirá cómo son estos camarógrafos de vino. Si habrán tomado. Yo sé que te gustaría estar acá. Yo lo sé. Bueno, esto va para atrás igual. Sí, obvio. Sí, claro. Bueno, es muy floral. Sí, sí. Sí, ¿no? Es tremendo. Es uno de los más expresivos en cuanto a blancos. Y es como que se le dice el gran mentiroso porque vos lo lees y decís como, mmm, se viene un dulce. Ajá. Y cómo era. Seco. Sí, sí, sí. Seco, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Engañoso. Los vinos secos, claro. Es engañoso, pero viene muy bien para comida asiática, para comida picante. Es espectacular. Para la carne, ¿o no? Para la carne, ¿cómo dicen? Y pescado. Y pescado. Quizás ahora que estamos en Semana Santa muchos van a comer pescado mañana. No, pescado, pero el picante, vieron que a veces no saben como, decís como, ¿qué tomo con algo muy picante? Sí, sí. Viene bien con un vino blanco que tiene una alta acidez. Viene bárbaro, que refresca la boca, está perfecto. Aquí el cable. Martina también tiene muchos vinos con puntos Parker, que es sumamente importante, ¿no? Totalmente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Luqui? A ver, Martina, que lo cuente. ¿Qué es eso, Luqui? Claro, pero puntos Parker mencionaste. Puntos Parker, exacto. Bien. Bueno, vieron que hay críticos de arte y críticos. Y críticos míos, claro. Bueno, sí. Hay críticos de vinos y realmente son muy reconocidos. Está James Ackling, Tim Atkins, ¿sí? Son referentes, son paladares y narices así por ahí, absolutas, y que van marcando también tendencias en cuanto... O sea, en cuanto a las preferencias de ellos también, ellos pueden ver como por dónde viene la historia, por dónde va marcando el camino de un vino. Y sí, son eso, marcan tendencias también de consumo. Perfecto. ¿Pasamos al rosado? Porque es muy fácil, o sea, si alguien que es experto viene y te dice, che, tiene 100 puntos. Que era un lujo. Y lo voy a querer tener. Obvio. No sé. O algún coleccionista, sirve para los coleccionistas. Totalmente. Vamos a la bodega acá que tienen los 100, entonces es como un lujo para la provincia. Totalmente, totalmente. No, 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 y está, realmente el foco está muy puesto en Argentina. Sí, total. Me encanta. A mí me parece espectacular. A mí me encanta que estés acá con nosotros hablándonos de vino y degustando ahora el de claro. Yo parla en hora y hora, no sé si lo vas a cortar en el momento. No, decía que le estaría muy bonito. Vamos a pasar ahora el rosado. Ah, bueno, eso. Este es blanco, la fermentación, que quiere decir, así como súper, súper resumido, que las levaduras comen a súper y se transforman en alcohol y gas carbónico y temperatura. El gas carbónico acá se va, no lo necesitamos, como en un espumoso. Pero la fermentación se hace sin ollejos. ¿Vieron la piel? Sí. Bien, eso se fermenta sin ollejos. Ok, perfecto. Lo que acá tenemos, ven este color. Este es un rosado. Sí, qué bonito, mirá. Que es de estos rosados, que se les llama, es como la nueva ola de rosados, por suerte. Piel de cebolla. Ay, ¿por qué? Viste, piel de cebolla. ¿Por el colorcito? Por el lúcido. Sí, porque más que rosa es como caranjita. No es rosado, no sé si ustedes han visto unos rosados. Rosados, sí, sí. Esos no son... No, están bien. Ah, ok, no dijimos nada. No dijimos nada, no, no, tranquilos. Pero sí, esta es la nueva tendencia. Ajá, mirá. De rosados que sean un poco más sutiles, que tengan otro perfil un poco más delicado. Eso quiere decir que, si bien la fermentación no fue con los ollejos, hubo una maceración. Maceración es simplemente que el líquido esté en contacto con los ollejos horas y después quedan. ¿Y este con qué varietal se realizó? Malbec. Ajá, mirá. Malbec. Porque uno siempre está acostumbrado a ver el Malbec en el tinto, en el tinto. Bueno, y también pueden encontrar Blanc de Noir, que bueno, hoy no traje ninguno, pero el Blanc de Noir significa que viene de una cepa tinta, pero al no estar fermentado con los ollejos como un blanco, se vinifica en blanco, queda blanco. Ok. Pero tiene características de ese varietal. Me encantó. ¿Ese qué tal? ¿Lo probaste? Buenísimo. Bueno, bien. Me encantó. Bueno, y el tinto. Yo soy fam. Mirá, cuando tomaba el tinto pensaba. Está salida de gris, Clarita. A lo mejor vas a decir, esta pregunta no tiene nada que ver, pero se la pueden hacer del otro lado como la hago yo. ¿Cuándo, por qué un vino por ahí te mancha los dientes, un tinto y otro no? ¿En qué tiene que ver? Taninos antocianos, en materia colorante. Ajá. O sea, que si tenés los dientes manchados, después de tomar un vino. Ojo, igual hay esmaltes de ciertas personas que son un poco más sensibles. Totalmente. Y se agarra un poco más. Claro. Claro, hay gente que no tiene. No es que se tomó toda la botella ese que tienen los dientes, un poco claro. Yo he terminado un par de reuniones y hay gente así como totalmente negro para atrás, como wow. Bueno, nada, tiene que ver con el esmalte de los dientes. Ah, ok, claro. Pero siempre, siempre una copa de vino, un vaso de agua. Total, buen consejo. ¿Verdad? Se va intercalando. Y ahí se te va a limpiar la boca. Te no vas a quedar tan expuesto. Me encanta porque los sommeliers tienen algo que es recontraimportante, que lo cuentan desde su lugar, que realmente hacen que las personas que por ahí no les gusta mucho el vino o que no lo eligen, terminen haciéndolo. Es un mundo maravilloso. Claro, no cualquier, por ejemplo, una persona que por ahí no le gusta mucho el vino, un amigo no va a ser que le guste. Ustedes sí tienen esa capacidad. Son el cupido del vino. Exactamente, de llegar con el vino. Y calculo que no termina nunca de ser sommelier, de estudiarlo, por decirlo así. No, aparte tenés sommelier de todo. Claro. Sommelier de té, de las débulas empezaba con agua en el Hyatt. Vamos a pasar al tinto, ¿verdad? Yo porque me lo fui ya fondeando. Eso es, ¿qué será? Ay, me gusta, no sé, yo siempre digo que para mí el tinto despierta algo así como el roble, como la madera. Definitivamente este tinto tiene barrica. Definitivamente tiene barrica. Sí, señor. Punto para Daniel. No traje un Malbec porque, bueno, ya estaba acá. Así que ese es un Cabernet Sauvignon. No te lo quise decir porque vos sos la sommelier y sos la invitada. Pero lo descubrí. Pero lo descubrí. Bien. Aparte nadie sabía, yo vine con las botellas. Claro, están ocultas las botellas. Está buenísimo. Bueno, ese vino es un Cabernet Sauvignon de Agrelo. Fermentó con los bollejos la uva y por eso mismo tenés ese color. La materia colorante está en el bollejo. Y lo espeso del tinto, ¿en qué va? Sé que hay unos que son claros. En un mundo de cosas. En realidad tiene que ver con el contenido alcohólico. La materia colorante hace lo suyo, los taninos también. Pero el alcohol dentro de este cuerpo es como uno de los maniores. Que se le llama peso de boca cuando degustas y eso. El peso que tiene en la boca es en la mitad del paladar. Hay algunos blancos que lo tienen, no es solo del mundo de los tintos. Ustedes quizás a veces van a ver algún blanco que tiene una untuosidad, así que se nota, entonces van al medio del paladar y se siente como cae el vino. Qué interesante, la verdad que hay tantas variables y que podemos estar horas charlando de esto, sobre todo aquí en Mendoza nos enorgullece poder hablar de nuestra bebida, conocer un poquito más y no simplemente tomarnos un vino, sino que valorar el trabajo que hay detrás de esta bebida que tanto nos representa.